Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. En esta oportunidad les voy a presentar cuál es el equipo con el que empecé a competir oficialmente en décima división y al cual le voy a ir agregando mejores cartas, mejores jugadores en forma. El equipo que armé es este que están viendo en pantalla. Realmente créanme que hay jugadores de los cuales voy a hablar muy poquito para tratar de mostrarles un poco en cancha. El goleador Sturridge las mete todas. Me hace acordar mucho al Sturridge de FIFA 15. Un jugador chetado, por arriba, por abajo, grandote, mete cuerpo y la empuja cuando la tiene que empujar. Pero el verdadero motor de este equipo, otra vez, y al igual que FIFA 17, es Shaqiri. No tengo palabras. Corre, recupera, arma y le pega con un bombazo. El mediocampo, muy fuerte. Chad Leif, Oscar y Jalen Eldin para generar un buen mediocampo equilibrado entre clase, fuerza y buena potencia de tiro. Por la otra banda, Amané, un jugador que va a todo trapo, de verdad, muy bueno. La defensa es la que están viendo. Raid, Funes Mori, Valencia, Aspi y el arquero Español. Posiblemente, entre la defensa y el arco, sean los lugares donde primero voy a empezar a reforzar el equipo. Principalmente en el arco. Me gustaría meter un top 3, un De Gea, un Courtois o un Lloris. Para de ahí ya no tener que moverme. Y además, entre ellos, imagino que los precios deben estar un poquito más parejos que donde estoy parado en este momento. Vamos a probar este equipo, vamos a ver cómo nos va. Vamos a evaluarlo en uno o dos partidos y ver qué tal nos va. Amigos, recuerden que en la descripción van a encontrar absolutamente toda la info para comprar juegos de Play, de Xbox, de PC, absolutamente todo. Quieren comprar tarjetas, quieren comprar Xbox Gold, Live, todo, absolutamente todo en KingWin.net. Link en la descripción, más de mi código de descuento, tienen un descuento, obviamente, que los va a ayudar a pagar todo un poquito más barato y de forma segura. Te digo que los centrales del arquero, como que, como que, me la deja picando. O sea, pumba de afuera. ¿Cómo se hace, hermano? ¡Ay, Rey! ¡Adentro del área chica, hermano! ¡Lo que rinde Chaldry pone en medio, hermano! ¡Sos un tren, hermano! ¡Es un tren, es una topadora! ¡Mirá lo que es, boludo! ¡Le saca dos cabezas a Shaqiri! ¡Mirá! ¡Viene y entra y no lo mueves! ¡No lo mueves, no lo mueves, no lo mueves! ¡No lo mueves! ¡Movés del medio! ¡Y eso! ¡Uy, lo que me tapaste, Adri! ¡No me puede, no me puede, no! ¡Somos cinco contra cuatro y no me puede patear! ¡No! ¡No! ¡Mané! ¿Cómo va a cerrar eso, Mané? ¡Sacala el medio, hermano! ¡Yo estoy podrido, hermano! ¡Vamos! ¡A la cámara, a la cámara! ¡A la cámara! ¡Claro, hermano! ¡Está muy arriba, regalado! ¡Te digo que si entró pegado al palo! ¡Me moría! ¡Liga Santander! ¡Medio un híbrido! ¡Alemanes! ¡Bundes! ¡Liga Santander! ¡Lindo equipo! ¡A ver cómo nos va! ¡Van a ser penal, hermano! ¿Por qué no te tirás, Oscarcito? ¡Uy! 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 ¡La que me atajaste, Adri! ¡Me la despegó del ángulo! ¡Ojo con este chabón con los tiros libres, eh! No, 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 Adriancito, querido Me está matando a pelotazos Me está matando a pelotazos Terminó el primer tiempo Mirá lo que son esas estadísticas, hermano Me está matando a pelotazos Sinceramente, me gana todas las divididas en mitad de cancha 12-9-2-1 Vamos a ver qué onda Cómo sale el segundo tiempo No, 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 no Boludo Ustedes lo vieron ¿Ustedes vieron cómo pasó Bellerín al ataque? ¡Una tromba! Mirá lo que era Este hay que comprarlo, eh Este hay que comprarlo Adrián Adriancito Adriancito Ojo acá Ojo acá, hermano Te vas, Dani Te vas, Dani Te vas a la mierda, Dani Te vas a la mierda Otra victoria Otro gran rival Cómo viene este FIFA 17 Me va a hacer rezongar muchísimo 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 Genio figura La rompiste Arriba y abajo, Bellerín Ahí están El resultado del partido 1-0 contra Bostero 12 Moneditas para casa Y estadísticas finales Estadísticas que emparejamos muchísimo más En relación al segundo tiempo Amigos No olviden dejar su like No olviden dejarme en los comentarios Me gustaría leer Que me autorecen Que me dejen en Foodbin En la página donde voy a dejar Mi equipo Porque mi equipo lo van a poder ver Absolutamente En la descripción del video Voy a dejar un link Para que visiten Y conozcan absolutamente Todos los jugadores Que están integrando Este primer equipo mío Y les voy a ir mostrando Cuáles son las nuevas compras Y demás Para que vayamos Mejorándolo Hasta primera edición Los invito a dejarles En los comentarios Cuál es su equipo O me dejen el link A Foodbin Como ya he dicho Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Chau Chau